Una historia, toujours singulier. Bienvenida. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo ha pasado usted? Bien. Bienvenida. Entonces, ¿cómo ha pasado usted? Bien nomás. ¿Sí? ¿Se ha estado bien? ¿Cómo le ha ido esta semana? Bien nomás. Llegó un poco adelantada y me pareció densa. Observé que la mamá tenía un morado al ojo derecho. Nayeli estaba lista desde hace largo tiempo. Él no es la mamá. Mamá Nancy está allá. Sí, allá. Sí, allá está la mamá. No. 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La visita duró cerca de una hora. Fue provechosa. La niña buscó el contacto hasta el último. La madre fue respetuosa. Hizo esfuerzo, pero la relación sigue difícil. ¡Suscríbete! 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 Nayeli ne retournera pas vivre chez sa mère. C'est une autre histoire qui l'attend. La grand-mère a découvert sa petite-fille. Tissée des liens étroits avec elle, elle s'est rapprochée de son fils. Et bientôt, Nayeli partira vivre avec eux. Comme souvent, c'est l'enfant qui reconstruit sa famille.